Y luego, porque la gente, todavía hay gente que me dice que soy demasiado rudo, que se me pasa la mano, casi nadie ya, pero todavía hay, porque piensan que exagero. Y cuando yo le decía a Lorenzo Córdoba que ya quisiera yo que fuera árbitro vendido, que era un jugador del otro equipo, decían que yo exageraba en la cámara, inclusive los paneaguados, a ver qué dicen ahora. Porque van a hacer a mediados de febrero un acto político de campaña de apoyo a Xochitl Galvez disfrazado de su sociedad civil y causas ciudadanas y no sé qué, no sé qué, van a defender al INE o van a defender a las notarías que no les dieron, no sé qué van a defender. Y el orador único, Lorenzo Córdoba Vianello. Oyeron bien, a ver, no es la primera vez que un integrante del Consejo Electoral se mete a hacer política partidaria, de hecho es su derecho. No pueden de inmediato ser candidatos, pero es su derecho. Santiago Crill fue consejero electoral. El PRD lo invitó a ser candidato, pero dijo no, yo soy de derecha y se fue al pan. Y ahí ha hecho su carrera político partidaria. Mi hermanito Jaime Cárdenas Gracia fue consejero electoral, un gran consejero electoral, es un hombre muy serio. Y luego fue diputado por el PT. El presidente es miembro de Morena, un gran legislador. Entonces, no, a ver, no, yo no diría, no pasa nada, nada más que era un hipócrita, Lorenzo Córdoba. Pero es la primera vez, óigase bien, es la primera vez que un expresidente del INE, no un consejero electoral, un expresidente del INE, toma partido, apenas saliendo de su responsabilidad, abiertamente. Yo ya la había tomado desde que era presidente del Consejo Electoral. Ese era su, en el INE estuvo golpeando al compañero presidente, estuvo pugná, era, pues quería ser el líder de la oposición, que no logró ser. Se lo comió Norma Piña, Norma Piña es la lideresa de la oposición desde la corte. Pero va a ser el orador del evento. Entonces, son unos farsantes. ¿Por qué él, habiendo sido autoría electoral, viola la ley, va a hacer un acto de campaña en apoyo a Xochitl, disfrazado de ciudadano? Y además es el orador único, indivisible, incuestionable, representativo de ellos, de esa podredumbre, de esa corrupción, de ese atraco a la nación que son. Yo se lo dije, pero es un desvergonzado. Yo se lo dije. Larga vida, Lorenzo Córdoba. Y debe ser duro ser hijo de él y quedarte tan lejos de su tamaño. Debe ser duro para, bueno, para quienes se hacen bolas, ¿no? Porque, pues si mi papá es muy chingón, pues está muy bien que sea muy chingón, pero pues él es él y yo soy yo y a mí no me tienen que comparar. Porque yo soy yo y yo hago mi aportación y tal, ¿no? Y santas pascuas. Pero hay quien le pesa el apellido del padre, le pesa la sombra del padre. Y yo creo que es el caso de este hombre. De este remedio de hombre. Porque es un, es un canalla. Es un canalla. No le voy a perdonar. No lo voy a olvidar nunca. Que habiendo muerto mi hermanito Balfrey Vargas ese día, y yo le se lo dije, no haya tenido, no lo voy a perdonar nunca a Lorenzo Córdoba. Y no soy rencoroso, pero no le voy a perdonar nunca. Que el día que murió mi hermanito Balfrey Vargas, y se lo dije, haya mantenido en el orden del día la sanción a mi persona, que podía haber pospuesto una semana sin problema. A pesar de que, según él, el libro de... Sobre la guerra civil en España, ¿cómo se llamó? De Pérez Reverte. Y que ya lo había terminado, yo lo estaba terminando. O sea, ya hay actos, ya lo he comentado aquí, de bonomía, de caballerosidad. En una guerra civil, con las pasiones, a todo lo que daba. Lo he platicado aquí, he comentado, que van a tomar los nacionalistas, los de Franco, los franquistas, los monarquistas, un lugar, y se los... están en las cuestas... Ahora sí que cuesta arriba, y se los caminan. Los republicanos. Y queda una veintena de hombres ahí, atrapados en una trinchera, y son las siete de la mañana, y tienen que esperar a que oscurezca para regresar a su lugar, sin agua, sin comida, sin nada. Y entonces, del lado republicano, el jefe les dice, le echaron cojones, chavales, tienen media hora para regresar a su campamento. Y entonces, el líder de los monarquistas le dice, ¿y cómo sé yo que van a cumplir? Y le dice el otro, tienen media hora. ¿Cuál es tu nombre? Y entonces le da el nombre, y dice, a ti es un nombre monárquico de los cojones, porque además sí tenía un nombre así de... Pues, media hora y contando. Y los dejan ir. No les tiran, no los matan, los dejan que se regresen a su campamento. Por el acto de valor, en una lluvia de balas, ellos siguen y llegan a ese lugar. Y ya no tienen ni para atrás ni para adelante. Pero los pueden cazar como conejos. Y frente a ese acto de valor, se los reconocen y los respetan. Eso está perdido, hombre. La derecha es miserable. Yo respeto el valor y la congruencia de la gente, aunque piense diferente a mí. Lo respeto mucho. Respeto al ser humano. Respeto la dignidad del ser humano. Por eso además soy solidario y por eso soy como soy. Y al otro día toma en el lugar. Y llegando, como decir otra cosa, el jefe de los franquistas pregunta por el jefe de los republicanos y se murió en el combate. Lástima, lástima eso. Era un hombre. Y entonces dice, los que están vivos ahí, les regresan sus cosas y me responden con su vida de no tocarles un cabello. Los fusilaban y a ellos los respetan por ese gesto que tuvieron el día anterior. Ese tipo de cosas que se han perdido, se han perdido en la guerra, se han perdido en el crimen. En el crimen había, hay una película de ladrones viejos que es una genialidad de documental. Había, había valores en el crimen. Había valores. Si ustedes leen que es buenísimo instinto de muerte de Jacques Mezrin, está en el consejo editorial, pues el tipo tiene valores y los aplica. No mata más que si es obligatorio o si debes hacerlo porque es un gran unja. Hay valores. Se han perdido. Aquí le reclamé una vez a un ladronzuelo que robó al del estacionamiento y dije, oye, por lo menos en la colonia eso no se valía. Pues hoy no hay, no hay nada. No hay nada. Hemos tenido, vamos apenas recuperando nuevamente los valores, el respeto a los mayores. Pues claro que merecen respetos pues de toda una vida. Y pues lo iré en su Córdoba. no tiene ningún valor. Esa, toda esa gente, perdón, es gentusa. No, no valen como políticos, como seres humanos en el sentido de de lo que representan, no valen nada. Nada. son la mentira, el engaño, la intriga, la mezquindad, la falsedad, la doble moral, la hipocresía, la traición. Eso es lo que representan. Bueno, un gran cuadro de ellos es la señora María Carmen Telles. La traición personificada es un gran valor para ellos. La gran senadora, sí o sí, porque los representa muy bien. Germán Martínez, que yo me opuse, así como aquí han criticado el pragmatismo. Yo dije, pues ese tipo es un tipejo, senador, qué barbaridad, y director del IMSS, qué horror, y fue, y no, Gerardo, mire, y me trata bien, a mí me respeta, pero, pues vean el papel que juega, vean el papel que juega, lamentabilísimo, el farsante de Álvarez y Casa, farsante, ¿para qué le sigo? O sea, ahí está Roberto Madrazo, pase su candidato Osorio Chong, digo Osorio Chong, este, Maleofabio Beltrones, Maleofabio Beltrones, va a ser su candidato a senador por Sonora, y acaba de declarar que operaban desde gobernación las elecciones y que daban dentro de los premios becas al extranjero, tan tranquilo, con una cachaza, son, pues eso es lo que representas, Solchel Galvez, al cabeza hueca de Fox, al usurpador de Calderón, a Mourinho, al finado Mourinho, español por los cuatro costados, que llegó a las más grandes responsabilidades de la patria violando el marco constitucional porque era migote tomando anteborolas, de juergas y de todo, cómplices de sus acciones criminales, el búnker que está ahí en Los Pinos, no sé si me han hecho caso de ir a conocer el Centro Cultural, allá veían videos de los opositores, escuchaban audios, se metían en la parte personalísima, privadísima de las personas, eso les hacía, les gustaba, totalmente descompuestos, bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción, es un maestro para el debate y un orador sin comparación.